El curso es totalmente gratuito, las inscripciones van a empezar el sábado en la Plaza de Santa Cecilia. A partir de las 10 de la mañana se va a instalar ahí una mesita en donde va a estar gente de mi equipo inscribiendo a los niños. El curso va a ser totalmente gratuito, les vamos a proporcionar materiales, les vamos a regalar una playera y pues toda la gente con quien vamos a realizar el plan vacacional, la mayoría son voluntarios, son gente calificada en cada una de las áreas. Va a haber danza folclórica, danza clásica, inglés, manualidades. Vamos a aprovechar el tema que ahorita creo que a todos nos preocupa, el tema de la contaminación ambiental. Vamos a dar un enfoque de reciclado en las manualidades y pues el deporte que no lo vamos a dejar de lado. Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia